El diagnóstico del neurocirujano ayer fue que le iba a dar reposo por 72 horas para darle tiempo que desinflame el área que está cerca del cerebro, la tiene inflamada por el impacto de la bala. Lo que nos relata a las personas que estaban con él era que ellos estaban repartiendo ahí en la casa, en la terraza de la casa y llegaron dos personas en una moto, una se bajó a armar y les expidió las pertenencias. Y mi hijo quiso como ganar tiempo para esconder el portátil que él tenía ahí y el tipo se dio cuenta. Mi hijo le dijo que por favor no se llevara eso, que era su herramienta de trabajo. Y el tipo no le importó, se le acercó a quitárselo y mi hijo protegió con él y al proteger el tipo tuvo la oportunidad de dispararle y le disparó en la cabeza. Pues en este momento mucha oración porque estamos esperando que pase el tiempo que el cirujano está esperando para poder tomar una decisión correcta y poder proceder sobre eso.